MBM, televisión y movimiento. Una justicia, una justicia social, de leyes. ¿Qué tal, auditorio de MBM Televisión? Un gusto saludarle en este miércoles. Estamos ya a inicio, a mediados de semana, perdón. Espero que sea de lo mejor para usted. Hoy vamos a abordar un tema sumamente sensible. El tema de los servicios de salud en Oaxaca. Esta es una de las demandas de la ciudadanía que se ha registrado de forma muy intensa. Siempre lo he dicho, siempre lo he manifestado. Creo que dos de los rubros en los cuales el gobierno del Estado está obligado a dar atención puntual, sin pretextos, sin justificación y lógicamente sin miramiento, son los temas de seguridad pública y el tema de salud. Estos dos rubros no pueden ser desatendidos porque son demandas intensas, son temas, como ya lo comenté, temas sensibles para la ciudadanía. Sin embargo, desde el inicio de esta administración ha habido situaciones muy fuertes que han recaído precisamente sobre quién es el encargado de dirigir este rubro, el rubro de la salud. Estoy hablando del doctor Germán Tenorio Vasconcelos. Ha habido demandas ciudadanas porque se realicen obras, que se realiza infraestructura intensa para atender precisamente esta demanda. Sin embargo, por ahí han surgido ya temas importantes, temas que ponen en duda no solamente la transparencia en la adquisición de medicamentos, sino también en la adjudicación de la obra pública de hospitales, de centros de salud. Y bueno, a esto le agregamos la protesta que se ha registrado en estos últimos años por parte de trabajadores de esta misma instancia. Hoy precisamente vamos a tener como invitados a integrantes del Sindicato Independiente de los Servicios de Salud en Oaxaca, que son personas que están reclamando no solamente derechos laborales, sino también luchando intensamente porque el tema de la salud llegue de forma oportuna y eficaz a este sector de la población. Hoy, antes que nada, antes de darle la bienvenida a nuestros invitados auditorios, quiero invitarlo a que veamos el siguiente reportaje, la siguiente cápsula en la que vamos a hacer un preámbulo precisamente en torno a este asunto. Los invito a auditorio, estamos transmitiendo a través del canal 143 de Cable. Vamos a verlo y regresamos de lleno y de la mano con nuestros invitados, los integrantes del Sindicato Independiente de los Servicios de Salud en Oaxaca. La demanda no atendida al reconocimiento del Sindicato Independiente de trabajadores y profesionales en salud en Oaxaca, así como la asignación de nuevas plazas, son dos de las exigencias planteadas por ese organismo que en este mes de febrero ha recurrido a la suspensión de actividades laborales. En una minuta de trabajo presentada el año pasado, el Sindicato Independiente pidió al secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, el cumplimiento a demandas laborales. Hablábamos de las condiciones de trabajo, hacerlo extensiva, pues es el momento en que el secretario de Salud no nos ha respondido. La exigencia de los sindicalistas no ha recibido respuesta y en consecuencia recurrieron a la suspensión de labores y a la toma de las oficinas administrativas de la Secretaría de Salud. Estas acciones podrían extenderse a hospitales y otras instancias del sector salud. La Secretaría de Salud en Oaxaca y su titular Germán Tenorio Vasconcelos se han visto envueltos en infinidad de escándalos. La falta de medicinas, nepotismo, medicamentos caducos almacenados indiscriminadamente en una bodega con un alto costo millonario alerario y la inconformidad de médicos y enfermeras de los hospitales de especialidades Aurelio Valdivieso, de la niñez y centros de salud, son tan solo parte del panorama en la institución encargada de atender una de las demandas más sensibles en la sociedad. La Salud. Con información de Espacio Ciudadano. Bueno, auditorio, antes de entrar de lleno a este tema, le doy la más cordial bienvenida y agradezco la atención que han tenido al asistir a este programa al doctor Saúl Ulises Cortés Maldonado, secretario general de este sindicato independiente. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antonio, muchas gracias por invitarnos a MBM y muy buenos días a todo tu teleauditorio. Claro que sí, también nos acompaña Laura Cerqueda de la Rosa, ella es contadora, también integrante del sindicato. Sí, señora de enfermería. Perfecto, Laura Cerqueda también nos acompaña Beatriz Villarreal. Beatriz, bienvenida, buenos días. Buenos días. Secretaria de Prensa y Propaganda del sindicato independiente. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Segundo, en el año 2012, quienes integran este sindicato reciben el reconocimiento legal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la conformación de su sindicato. Sin embargo, ha transcurrido el tiempo, a partir del año 2012 a la fecha, parece ser que no hay intención de reconocerlos a ustedes como una organización gremial. Así es, Juan Antonio. Desde el año 2013, para ser exacto, nace el sindicato independiente con su personalidad jurídica, otorgándonos por la vía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en nuestra toma de nota, en nuestro registro 626. A partir de ese momento, de ese día, nosotros iniciamos el proceso para ser no reconocidos, porque ya somos reconocidos, sino para presentarnos con las autoridades, con el patrón, con los funcionarios de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Oaxaca. El 17 de julio del año 2013, nosotros nos presentamos en la 30ª audiencia pública del señor gobernador Gavino Cuen Montiagos para comentarle al gobernador que nosotros somos el primer sindicato independiente en este estado de Oaxaca en los servicios de salud, que venimos a romper un corporativismo de más de 70 años del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia, que en todo este país tiene más de 100 secciones sindicales y en este estado de Oaxaca tiene 5 secciones sindicales. Y la más grande es la sección 35, que es la que ha tenido un monopolio sindical y ha hecho y deshecho en los últimos 20 años los servicios de salud. Son una piedra en el zapato, Beatriz, este sindicato independiente a este monopolio que nos comenta el doctor Saúl Ulises y por ese motivo, ¿hay renuencia a darles el papel que a ustedes les corresponde? Así es, lo que pasa es, como es un sindicato mayoritario y como llevan años ellos en su poder, a nosotros como sindicato nos bloquean a obtener nuestros beneficios porque no quieren dejar el poder, porque no quieren dejar de obtener los beneficios que ellos tienen de forma personal. Y nosotros pues tenemos que luchar contra eso, tenemos que buscar para que nosotros obtengamos nuestro beneficio, para que este sindicato mayoritario deje de meterse, deje de taparnos el camino. Y nosotros lo que queremos es seguir adelante, seguir luchando, luchar por los beneficios de los trabajadores que nosotros tenemos y los trabajadores que existen en los servicios de salud, que somos muchísimos y que hemos sido violentados en nuestros derechos por este sindicato mayoritario. Comenta el doctor Saúl Ulises, cinco grupos de poder que se disputan precisamente el control de los servicios de salud en Oaxaca, uno de ellos es el sindicato, la sección 35. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes luchar contra estas cinco organizaciones, esos cinco grupos? Esta semana tuvieron que recurrir a salir a las calles, a tomar las oficinas administrativas de la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que ha pasado con ese tema? Bueno, de hecho, efectivamente son cinco grupos, cuatro grupos son patronales, entre ellos ya hay grupos de que se están peleando por el recurso financiero principalmente de los servicios de salud de Oaxaca. Tienen contemplado en dónde meterlo, menos en lo que corresponde al rubro de salud. En cuanto al sindicato mayoritario que existe en la ciudad de Oaxaca, pues precisamente es la sección 35, como lo mencionó hace un rato el doctor, son 70 años ya que tienen ellos, ya se hizo costumbre, se hizo ya ley, que ellos tienen el poder sobre los directivos. ¿Por qué? Porque cuando hay personas en las autoridades que son juez y parte, o sea, son personal de base, pertenecen al sindicato y tienen un puesto de confianza. Entonces, ahí entran todo ese contubernio entre ellos, porque si soy parte de la base trabajadora, pues me voy a prestar a situaciones que el mismo sindicato me imponga. Entonces, esto ha dado pie a que no se nos han cumplido nuestras resoluciones que contamos. Doctor, nos hablan de cuatro grupos patronales. ¿Quiénes son estos grupos patronales que están disputándose el control dentro de la Secretaría de Salud? Tienen nombre y apellidos Juan Antonio. Yo creo que todo el mundo los conoce, los que conocen los servicios de salud de Oaxaca. Está un tipo que se llama José Antonio Correa Arguello, que tiene tres sexenios administrando y teniendo el control de la administración de los servicios de salud. Y dentro de él tiene su grupo. Su grupo está conformado por Rubén Celestino Portillo Mijangos, actual director de administración. Está Tito Rangel, que es el actual director de finanzas. Está Marco Antonio Fuentes del Toro, que es el jefe de recursos humanos. y está Roberto Carlos Martínez, que él es el de relaciones laborales. Tiene un grupo bien distribuido para tener cooptado toda la administración financiera de los servicios de salud. Por otro lado, está Germán Tenorio Vasconcelos, que tiene cuatro años que llegó a los servicios de salud. El propio titular de la secretaría. El propio titular. ¿Le parece bien, doctor, si hacemos una pequeña pausa? Vamos de inmediato, continuamos con este tema que está pendiente. Se menciona que el propio Germán Tenorio Vasconcelos forma parte de estos grupos de poder que no permiten el desarrollo y además el otorgamiento de los servicios adecuados a la ciudadanía, por un lado, y por el otro, los que están también obstruyendo la actividad laboral a los trabajadores independientes de este sindicato, ¿verdad? Así es. Vamos a una pequeña pausa, auditorio, regresamos. Estamos transmitiendo a través del canal 143 de Cable. Estamos en Espacio Ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!